Una de las cosas más importantes que necesita el equipo mantener y no mejorar, simplemente mantener porque conoce cuál es su pico de forma y sabe cuándo está en su nivel más óptimo es la mentalidad y es saber mantener la mentalidad y saber identificar que los partidos son muy largos y que aunque se empiecen perdiendo siempre hay posibilidades de remontar, que el CSGO es un juego muy volátil durante los partidos y que siempre hay opciones de poder remontar y lo mismo al revés, es decir, cuando vamos ganando 10-1, cuando vamos ganando 10-0 o con mucha ventaja de rondas, saber que tenemos que seguir en esa misma línea de intensidad para no bajar el ritmo y que los equipos nos puedan remontar. Sobre todo a medida que va avanzando el partido, el equipo tiene que ir reconociendo cuáles son esas fases para poder adaptarse a ellas. No, bueno, la primera ronda, la primera ronda, si les hace el mismo día de la mañana, o si les hace... vale? Bueno, puedes hacer eso o puedes coger medio, jugar desde pivo, si... Sí, sí, sí. Que loco, sí. Pero que yo, en una ronda, te pido flash que estés atento, ¿vale? Te van tres tíos verdes si quieres flashear. Eh, alguna ronda que se ofremen, hermano. ¿Mañana? ¿Mañana a qué hora? Hoy, mira, hoy lo vamos a hacer y… Vamos a jugar contra Sprout. Excompañeros de Lowell, Speedy y Dennis. Son buenos, la verdad, son de los mejores equipos del MDL. Así que va a ser un partido bonito. ¡Vamos, eh! ¿Estáis todos? Chavales, somos Piccolo, eh. Piccolo 2019. El partido contra Sprout ha sido bastante bonito de jugar. Es el primer partido que perdemos en DSMDL. Íbamos 5-0, ahora vamos 5-1. Aún así hemos tenido muy buenos resultados. Yo de este partido saco muchas cosas buenas, saco pocas cosas malas. Básicamente, ellos han tenido la suerte de su lado y a nosotros nos falta ese toque de suerte, que muchas veces nos hace ganar partidos, pero tampoco podemos depender de ella y hay los errores. Esta ronda ha sido importantísima, ¿vale? Ellos tienen un doble de color. Seguramente juecen esta ronda, ¿vale? No tienen un puto pago, tienen dos castes. No tienen más. Uno tiene tres ocho. ¿Eh? Yo asomaría, ¿eh? Yo asomaría, ¿eh? ¿Tienes buen respawn? Sí, asoma. Hace un fit en ralkear el tercer grupo, ¿vale? Y luego jugamos esperando un poco su toma de riesgo, ¿vale? Y luego pensamos, ¿vale? Pero esto nos mete muchísimo en el partido. Vamos. Ha quedado en el molo, ¿eh? De alta. ¿Vamos? No, no, vámonos. ¿Podemos hacer un posi verdes, Alex? Sí. Los cuatro. Mira, en plan, ganarla juntos, ¿sabes? Han ganado Nexo Terror ahora mismo. Sí, da igual. Han ganado todos, seguramente ya han limpiado verdes también, que lo hacían, etc, etc. Les hemos jugado muy pasivos. Vamos a ir verdes, vamos a jugar los cuatro, vamos a ser picolo y vamos a ganar la ronda. Todos juntos, en bacheta aquí, en bloque, etc. Y meter balas. O sea, solo a la puta cabeza. ¿Quieres que me...? ¿Los cuatro? Sí. Y no entramos en pánico. Cuando lleguemos ahí, hacemos dos kills, decimos la utilidad que vamos a tirar, etc. Hay tiempo de sobra, hay tiempo de sobra. La flash que ha cegado más al propio WB que la zona que pretendía cegar, ha quedado la flash fuera, pero aún así no había nadie, así que sin problema se puede colar Faben. Y como dicen los cuatro jugadores de Movistar Riders, totalmente juntos, sin hacer nada de ruido, repartiéndose las posiciones, haciendo un buen fuego cruzado para hacer esa entrada. Con bastante utilidad encima, para plantear realmente lo que quieran. Cae la flash, no consiguen cegar a nadie. Avanza Socker, localiza el primero, se lo lleva inmediatamente. Una bala y un muerto. Denys acabando con Mixwell, 4-3. Ventaja para Sprout todavía. Queda 25 segundos, tienen que darse prisa. ¿Cuánto punto? ¿Cuánto? 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 Dos rojas. Vino el humo de stop, eh. Vale. Con esto ya por menos tiene una oportunidad más. Se ve bien. Alex, ojo el timing, ojo el timing. Sabe dónde está Sirson perfectamente. Veremos si puede ver algo Lowell. No lo consigue Sirson llevándose a Alex. Uno para uno. Uno AWP contra K47. Y el tiempo por delante que corre. ¡Buena! ¡Buena! Y Lowell acaba con él. Instantáneamente Socker ha dicho, vamos los cuatro verdes. Vamos los cuatro verdes y ganamos la ronda ahí. Bueno, ha hecho el kill Socker, el primer kill. Luego nos hemos quedado Lowell y yo. Contra tres o cuatro. Y bueno, hemos ganado la ronda. Y la verdad es que el call que ha dado Socker es el call ganador. Tienes un humo, eh. Cuidado, sandwich. Estoy casi convencido que hay uno dentro de Nexo. ¿Tienes un humo? Los dos ahí. Tienes un humo, además. Tienes un humo. ¡Vamos allá! ¡Qué bueno eres, hermano! ¡Buenísimo! 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 ¡Buena, ese hombre! Yo siempre me creo que cuando metemos es el 15, aunque no hayamos metido la ronda de cerrar el partido, pero bueno, hemos metido la ronda 15 y... ya no sólo por… o sea, no creo que sea una ronda especial, pero es la ronda 15 y ha sido un buen comeback para mí. Yo me quedo con eso. Me quedo con la buena actitud del equipo que ha tenido en todo momento y poco más. Alta. Alta. A punto que no bote, creo. Aceite y punto. Aceite y punto. Aceite y punto. Estima el aceite solo, ¿eh? Me come aceite uno. Muerto, creo. Aceite. Un saludo, a ver... Yes. No hay, no pasen nada. No hay, no hay... No hay, no hay. Vamos a hacer nada. Y ya está. Ejau, he... No, pero el problema, a mí el gol de Alex, de la segunda ronda, me parece perfecto, pero nunca jamás en la vida se tiene que hacer el tirón. En plan, tú tienes que pedales verdes, tienes que hacerles trabajar, ¿sabes? Tienes que dejarles no tener información, ¿entiendes? Y luego ejecutárselo tarde, ¿sabes? Porque, ¿sabes qué ha ocurrido? Que ellos no habían gastado nada de utilidad, y cuando hemos tirado los ojos fuera, ahora luego le han tirado un huevo en la entrada de main. No sale nadie por rojas, no sale nadie por main, mantienen los dos de B, ¿sabes? Un tío no te mirando arriba. Luego, la última ronda del overtime ha sido... Uno se la ha jugado por un lado, el soccer se la ha jugado por main sin nada, en plan fundadés, un tío en el nexo, lo ha matado, ¿sabes? Rollo regalando kills, ¿sabes? Todo lo bien que hayamos jugado el resto de rondas de terror durante el partido, no lo hemos hecho en el overtime, ¿sabes? Vitahiti va invicto, ¿no? Sí, no lo sé, el único equipo. El camino hacia el mayor lo conseguiremos si lo hacemos bien o no. Esto, es decir, verlo ahí al fondo del todo no te tiene que dar ningún vértigo. Es poco a poco. Tú tienes que ver lo que tienes cerca al principio. La meta es esa. Es lo que queremos, pero al mismo tiempo sabemos que hay que hacer las cosas bien despacio y no nos podemos volver locos. La cosa más importante para lograr mejor en el juego es reconocer que todos en el equipo tienen algo para lograr mejor. Y el más que hablamos, el más que mantuvimos en un buen camino, el más rápido va a ser. Y lidiar con los defeitos es algo difícil, pero es algo importante. Como, ustedes no van a ser el mejor equipo en el mundo. Con un minuto de práxis, tendremos que perder mucho, tendremos que enfrentar muchas experiencias, tendremos que enfrentar muchas diferentes estilos cuando jugando en competiciones. Y todo eso va a ser la experiencia que ustedes necesitan. Como, cada jugador que está en el equipo ahora mismo necesita hacer cosas y vivir algunos momentos, para que puedan llegar mejor en el juego. Así que sigue jugando, sigue teniendo divertido. Y asegúrate de que ustedes no ponen demasiado presión en ellos mismos. Y, al mismo tiempo, asegúrate de que estén cometidos, asegúrate de que estén jugando. Y, si es suficiente, el sucesso viene para todos los que trabajan muy duro, así que sigan. Para el club, tener a Medin Brasil aquí aporta bastante. En términos de contenido también, porque ellos hacen bastante contenido con nosotros. Y son de muy buena calidad, el contenido que hacemos. Así que nos acercamos un poco a la escena internacional. La gente, a lo mejor, no sabía que esto existía fuera. Y, gracias a ellos, pues, hemos hecho un ama para HLTV y un montón de cosas con ellos. Que me parecen increíbles. Y también entrenamos contra ellos cuando vienen aquí a Europa. Así que nos ayudan a nosotros también. Y son un espejo a donde mirarnos porque ellos también son cinco brasileños que han subido y han llegado a lo más alto. Así que me alegro de que hayan venido. Ustedes, el camino es muy difícil para ir a la maja, para poder participar de la maja y ganar la maja. Así que yo he estado allí. Yo he estado en la misma situación hace unos años. Y la forma en que llegamos al lugar que estamos en el que estamos en el que estamos ahora, fue trabajar muy difícil. Ustedes tienen una buena estructura. Ustedes tienen un buen equipo. Ustedes tienen buenos amigos. Ustedes pueden hablar su lenguaje. Es muy difícil de hacer. Usted puede vivir en el país. Pero para nosotros, era muy diferente. Ustedes tuvieron que cambiar de nuestro país. Ustedes no tenía una buena estructura en el principio. Así que disfruté. Ustedes tiene una buena experiencia porque tienes todo lo que puedes para alcanzar tus objetivos. Y la clave para mí es el trabajo difícil. Y eso es lo que yo haría si estuviera en esta situación. Yo haría trabajo más que todo el otro. El Major es el torneo más difícil durante el año. Para jugar el Major, tienes que estar muy preparado. Tienes que jugar tu propio. Tienes que practicar. Tienes que practicar muy serio para jugar el juego. Tienes que hacer tu mejor durante la competición. Porque es un torneo donde todos van a jugar tu mejor. Tienes que practicar y que practicar para el Major. Tienes que hacer tu mejor. Tienes que mejorar muy bien durante el torneo. Y hacer tu mejor y estarán bien. No te darás. No te darás. Es obvio. Tienes que practicar más. Playar más CS. Tienes que ver más demos. No te darás. ¿Cómo están tus tubos? O para cubrirse. No sé exactamente por qué. Porque venden medio, ¿no? Bueno, las dos cosas. Sí. Mira. Juego medio vendido. Igualmente. Pam. Una flash y ya está. Ya está. Cambian los tiempos. Ya está. Lo que ha hecho. Lo está mirando B y el otro está avanzando porque sabe que no hay nadie. Sí. Esto lo hacen también. Esto lo hacen también. Desde medio, ¿no? Tengo un poco con el busti. Sí. Y el que fue libre para coger la posi. ¿Sabéis que puedes subir al busti sin tener que subirte a la madera? Y tú estás con la medilla puesta, ¿no? No. Y no se hace ruido. Ya. Ya me subo ya la madera. Él se queda de pie. Eso. Tú te quedas de pies con el zoom puesto. Me subo a la madera, me subo su cabeza y me subo al tubo. Me subo a la madera, encima de tu cabeza y al tubo. ¿Sabes por qué se ha tirado de un busti sin esa? Todo es de... Todo es de... Él se la paga abajo. Si trago... Si trago... Si trago... Si trago... No le den. Bueno, pues mira. Justo empieza ahora. Se voy a decir que estaba todo el mundo en el servidor. Puede que esté de retaker, tío. A ver, aguantad un segundo. ¿Alguno de vosotros puede mirar si está retaker y yo saltado a punto del tirón? Yo te lo puedo mirar. Vale. Voy a tocar, ¿eh? Dos jugadas del partido. Una ha sido Lowelena, que iba con auge en toro. Le han subido tres tíos Calle en una ronda muy importante, que si la perdíamos era eco para nosotros. Probablemente si nos hubiera hecho esa ronda hubiera sido muy difícil el partido. Los Sean salen medio otra vez del humo. Nada, nada, nada. Yo tengo nada más. Sí, ¿tú? Uno, uno. ¿Fuerto? Solo uno. ¿Tira uno? ¿Tíralo, tíralo? Uno más, uno más. Siempre es. En el humo de Highway. Yo no viene para aquí, para CT. Muerto. Otro más. Más A. Cuidado, puertas. Otro Highway. Asumo Highway, eh. Muerto, bomba. Puede haber otro, eh. Puede haber otro, sí. Cuidado, Highway. Creo que no. Puede estar en Guardia. Ve, 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 ve. Me voy, eh, TP. Tira mola aquí, eh. ¡Buena! Y la otra es la de que tiran flash por arriba de medio cuando yo estoy tirando el humo. Si yo no me escondo, ellos salen tres tíos a la vez y me matan en medio porque saben que juego solo. Probablemente si yo tiro el humo, escucho la flash y solo asomo para dar la información y se lo doy a mis compañeros hubiéramos ganado el partido simplemente haciendo eso. Pero hay veces que una persona es muy cabezona y hace todo el rato el mismo error como un tonto del culo. Como yo. En este partido. Pero bueno, la próxima vez no lo haré. Tiro el humo, Alex, ¿vas a hacer? Olvidaros, compra. Como si fuera algo. Tiro el humo, Alex, ¿vas a hacer? Sí. Vale, no tires, yo no te llevo. Puedes hacer lo mismo, de siempre. Que si no hay nadie me va a meter del trabajo. Yo tiro, tiro. Salen en medio de la aim. Paso en medio. Vete hacia B, vete hacia B. No hay más, eh. No hay más, no hay más. ¿Puedes pelarte ahí un poco? No, yo estoy... Saltan tubos, saltan tubos. Entranme, 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 entranme. Perdemos todos en el alma, pero no en el juego. Hay a veces que son errores que no puedes cometer a cierto nivel y ya está, no pasa nada. Bueno, esto se hace. Claro, si la he cagado en partidos más importantes, no pasa nada. He perdido un minor para emperador major en overtime, que es para cortarte las venas. Esto... Vamos 7-2 en MDL, no pasa nada. Mañana nos traspecamos en el CS. No pasa nada. O sea, hay otro hecho. Un poquito. Habéis quedado bien. Venga, tío. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día. El equipo me hace jugar solo en medio. Son unos cabrones los de mi equipo, así de claro. Eso tiene que salir también. Los odio a todos. La próxima vez, cubrimos 4 en medio, yo en otra parte. No. Fuera. No. Tengo que meterle la ropa, tío. Eso no va a salir. Sí va a salir. Vale. Siguiente. Venga, se va a salir. Siguiente, va a salir. Soy. 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 As bizzar, soy. Soy. Gracias por ver el video.